¿Qué onda? ¿Qué tal pandilla? Ya estamos aquí, me estoy muriendo de hambre, literal, literal, estaba yo pescando, pero no quise comer ni nada, o sea, tengo el muslito de pollo ahí, no quise comer nada por el estilo para que vieran, pues que todo queda dentro de cámara, ¿no? Lo único que hice fue saltarme la pesca, ahorita les enseño lo que pesqué, estoy comiéndome ya las últimas remolachas, dejé cultivadas ahí tres, pero ni las he regado, eso fue en el capítulo anterior. Y estamos aquí en Raft, la serie de supervivencia en la lanchita esta, y bueno, vamos a tomar lo que queda de agua, vamos a cultivar los cultivos, me comí todas las remolachas ya porque para que las guardo, de hecho, debería de comerme el muslito este y rellenarme toda la salud, pero bueno. Antes de eso, les enseño, he pescado una de estas sardinas, no sé, no me acuerdo cómo se llama, arenque crudo, y el otro brámido crudo, estos dos son los que necesitan, los dos que se pueden utilizar para hacer carnada, Pero también les voy a enseñar que no es necesario tener uno de uno, como le hace el buen Willyrex, que se equivoca un poquito, y que se puede ocupar de dos, ¿no? Me salté de ese proceso, en el proceso de estar pescando eso, tomé un salmón crudo, digo, cuatro salmones crudos, pues que cuatro salmones crudos, ocho caballas, y tres tilapia, esta cosa. Que de nada me sirven, o sea, si las voy a cocinar, si me las voy a terminar comiendo, tal vez, no todo, pero bueno, también un zapato, un zapato y una botella con vela, que nunca supe si se tenían que investigar, a ver, a ver, no, no se investiga el zapato y ni la vela. Entonces, estas dos cosas que las pescas nos investigan, en realidad la vela yo la coloqué, pero nunca prendió, o sea, no sé, desperdicio de vela. La voy a colocar acá para que vean, no va a prender, pero ahí la dejamos, y el zapato, que es una especie de macetero, ¿no? Pues debajo de la mesa está, ahí está, que no robe inventario, que esté ahí, es un macetero, no lo voy a ocupar, la verdad. Y el día de hoy ya estoy aquí a la máxima salud, estoy guardando aquí cositas que de hecho mejor, 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 las pongo aquí. Para, eh, son las cosas que son útiles para el crafteo, entonces mejor saber dónde está a la mano para poder craftear. También me las quito, no va a ser la de malas, que llegue yo a morir, no me gustaría perder mucho, o sea, hay que tener las cosas bien guardadas, por si llegases a morir, no perdieras mucho, ¿no? Ya tenemos también, eh, los ítems necesarios, no sé si dejé esto trabajando, sí lo dejé trabajando, eh, lo dejé trabajando con un lingote de hierro, ajá, porque, eh, la idea es hacer, el día de hoy, eh, terminan nuestras preocupaciones por comida y agua. Ese es el objetivo de este capítulo, y, eh, también empezar a preparar, ya ven, ahorita ya empezamos a desfallecer por el tema del agua, lo bueno es que tengo una sandía, una sandía, aquí en este caso, me llena todo el agua, y también me da un poquito de comida, entonces, entonces, sandía, tengo ya todos los materiales listos, me faltaría plástico, eh, tengo aquí señuelos, y, pues, vamos a hacerlo, eh, vamos a hacer uno y uno, que esto es lo que hace el buen Bully Rex, eh, para tener tiempo de ir a, a pescar, dejaremos esto y esto, y, bueno, armamos el señuelo, aquí, y creamos cuerdas, ok, ya con las cuerdas, eh, esto también, elaboramos un señuelo, y ya ven, aquí tenemos el señuelo, este para el pescado, eh, aquí tengo, tengo dos, no tengo arenques, eh, tengo, solo tengo dos de estos, pero, bueno, me deja también preparar uno, y, a ver, otra cuerda, y dos, tengo tres señuelos para pescar con tranquilidad, lo óptimo, a ver, que este, yo creo que ya muere, eh, sí, calculado lo de la muerte del tiburón, en este episodio, eh, ahí está, y ya una vez, ya no le puede sacar más, es todo lo que se puede sacar, calculada la muerte, porque, bueno, ya les había dicho desde el capítulo anterior, que ya tenía bastantes golpes, me atacó otra vez la balsa, no sé si alguien cuenta los ataques, pero, bueno, lo único malo es que esto se me está haciendo de noche, pero, bueno, hay que aprovechar, antes de lanzar el señuelo, hasta que venga el tiburón de reemplazo, y venga a fastidiarnos, quiero hacerme otro horno, la verdad, es que si puedo, me lo voy a hacer, eh, también estas cositas, arena, voy a tomar de todo, y, sobre todo, minerales, si puedo, los minerales, eh, pero eso ya va a ser cuando no me fastidie el tiburón, aquí ya tengo minerales, pero esos minerales, parece ser, o tiene toda la pinta, de que es de cobre, a ver, tenemos aquí el pollo, no, no le alcancé a dar, pero no se, no, no, no se comió mis remolachas, que, no sé si dejarlas o no, o sea, no sé si seguir cultivando o no remolachas, vean, no me merece la pena, eh, me recuerdo el primer día que, el primero o segundo día que morimos porque no tenía yo comida, y me urgía el, la remolacha, pero bueno, ahorita ya no urge la remolacha, todos los ítems se estaquean hasta 20, excepto la cabeza, la cabeza esta se estaquea hasta, eh, cinco, voy a dormir, mientras llega el tiburón de reemplazo, les digo, ya puedo dormir, vean, que no baja tan drástico la comida y la sed, eh, pero es para que ya tengamos una buena visión, vamos a botar el señuelo, por si esta por aquí el compi, el señuelo no importa donde lo botes, ni a que distancia, tarde o temprano lo va a encontrar, y va a ser el mismo ruido que hace cuando, hace al atacar nuestra balsa, se escucha debajo del mar ese ruido, esto es cobre, eh, lo vamos a necesitar para la misión final, pero no se necesita mucho la verdad, entonces, eh, de todos modos lo vamos a ir agarrando, la chatarra también, que llega un punto en el que empezamos a utilizar bastante chatarra, lo que me gustaría encontrar más es, el hierro, la mena de mineral, ya piedras ya no ocupo, ya no las voy a estar sacando, las piedras, y vamos a ver si me da tiempo de una última sumergida, aquí, me gustaría no enfocarme tanto en la chatarra, pero es que la chatarra sí es necesaria, minerales, minerales, aquí hay uno, perfecto, estos son muy importantes, ya a partir de este momento de nuestro progreso, y yo creo que ya va a ser lo último, porque ya en breve, en breve ya vamos a sentir la mordida del tiburón, y la verdad es que no me la quiero jugar mucho con lo de las mordidas del tiburón, por la cantidad de materiales que ya estoy juntando, entonces yo sigo aquí, wow, encontré la mina, ok, ya me mordió, es tiempo de irnos, a ver si puedo tomar esta maderita antes de irme, y espero encontrar la mina, Hume Hume que lanza los tres señuelos de una vez, así en lugar de que estés solo cinco minutos, puedes tener quince, no sé cuánto tiempo te dan los señuelos, a ver, primero que nada vamos a comer, a rellenar la comida que tenemos por acá, ahí está, de momento no estoy contabilizando cuánto estoy tomando, yo lo que veo lo tomo, también, ya, 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 ni bien empezamos a tener plástico, empezamos a olvidarnos del tema de, del espacio, porque estamos muy justos de espacio ahorita, y también voy dejando, digo, no es que yo sea pesimista, pero no va a ser la de malas, que uno termine muriendo, y pierda, pues, lo poquito que, ya va progresando, ¿no? Entonces, de momento las aletas las tengo a la mitad, no voy tan mal, pero sí voy dejando los ítems aquí, para que, evite yo perder todo, en dado caso, de que, suceda lo peor, ¿no? A ver, vamos a poner esto acá, esto acá, mira, llegó nuestro amigo pollo, quiere dejar los más muslitos, ¡ah! se me fue, creo que, ahora sí ya me ganó uno, creo que ahora sí, se comió una remolacha, pero bueno, es más bien como una trampa ahí, ya de hecho, el nido de arriba, solo nos sirve para huevo, si llegas a dejar huevos, excelente, si no, pues ya no sirve para nada, ahí, de hecho, ni lo está ocupando, se está entreteniendo más, con el tema de las remolachas, lo cual, es preocupante, porque no puedes tener los dos reinos, ¿no? no puedes tener semillas, y al mismo tiempo, que nidos, porque, le dan preferencia, uno al otro, ¿no? entonces, bueno, nos olvidamos del, del tema de, de los nidos, y de todo eso, estaba yo, comiendo, recuperando fuerzas, salud, antes de, otra sumergida, porque como vieron, encontramos, el dorado, encontrás la mina, ahí, la mina perfecta, comejome, que bótalo del otro lado, da igual, donde botes el señuelo, igual, el tiburón, tarda lo mismo, en ir por ti, en encontrarlo, de hecho, es mejor, no puede ser posible, no tengo gancho, no tengo gancho, que fail, más enorme, no tengo gancho, esto, este, este gancho, no me va a durar, nada, 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 que fail, porque acabo de desperdiciar, un, una carnada, de tiburón, y bueno, me tomó, bastante tiempo, encontrarla, ya, tres minerales, eh, me quedé sin gancho, tengo para craftear uno, sí, pero, no quería yo, enfocarme en el crafteo, me puse nervioso, también, muy cierto, ya no tenía yo tornillos, hay que hacerte uno de estos, hay que hacerte uno de estos, ya, ya se lo comió, por más que intenté apresurar la situación, no pude, ya se lo comió, un señuelo de tiburón desperdiciado, es muy triste, y fue mi error, o sea, me concentré en consultar, cómo iba yo de, de hambre, en lugar de consultar, cómo iba yo de, de ítems, y bueno, pues mi error, se paga con, un señuelo desperdiciado, ok, de hecho, si puedo dejaré la lanza por acá, me comeré unos cocos, unos cocos aquí, para mejorar el, el hambre, y bueno, ahí va mi último señuelo, creo que me voy a ir de este lado, porque ya me fui mucho de ese otro lado, bye, ahí está, y bueno, una, una, toda una pena con lo de, ese señuelo, ahí está, lo toma, y, voy a pasar un poquito, de la chatarra, me voy a concentrar, en lo que es, arena, eeeh, los minerales, estos, esos son los que realmente, me interesan, ahí si se fijan, hay más, pues, me la voy a jugar, me la estoy jugando, me la estoy jugando, vamos, 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 son 6 de mineral, entonces, bueno, ya no tengo más señuelos, lo que si es que, estoy a, a un mordisco de tiburón, en este momento, me la estoy jugando, Demasiado, demasiado, demasiado Espero recuperar algo de vida O empezar a emprender la huida Mi idea es darle la vuelta Ahí sigue el tiburón distraído Vete pollo, vete Ahorita no te voy a matar Pues haga un recuento A ver cuánto me falta Me falta uno de arcilla Y dos de arena Uno de arcilla y dos de arena Comeré y me recostaré Esto levanta más rápido la salud El recostarte Entonces Me falta Uno de arcilla y dos de arena Para tener otro horno Otro horno quiere decir que tengo más producción Eh, porque las algas Tengo que fundir algas, bronce Eh, y metal De los tres Y bueno Eh, parece ser que solo en difícil Se te sube más rápido la vida Recostándote Ahorita no me subió nada la vida Ay, diablos Lo bueno es que tengo un plan B No se preocupen Tengo un plan B Para todo este destrozo Que está sucediendo ¿Por qué? Porque yo voy a estar trabajando En cuanto a la ampliación En cuanto a Eh La producción de materiales Nuevos ítems Cosas por el estilo Y El La barca en automático Va a estar Consiguiéndome más material Pues me faltan Dos y uno de arena Ahí ya veo la arena No sé si eran dos de arena O dos de No, no vi A ver Bueno Era Eran dos de arena Qué bueno, qué bueno Porque no lo iba a tomar Y me falta solo uno Solo uno Uno de arcilla Uno de arcilla Y nos vamos de esta isla Uno de arcilla Y va y de esta isla Uno de arcilla Por favor No Y me muerde Me muerde ni bien entrar al agua Arcilla No Arena La silla Aquí Vámonos 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 Como si no hubiera un mañana Vámonos de este lugar Maldito Fuga 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 Hacia donde indica el viento Hacia allá Ostras Eh Tendremos que Que remar un poquito Para escapar de acá Rememos un poquito Mío Hasta que se me rompa Hasta que se me rompa la Ya Y ahora sí Abrimos Y avanzamos Oh Pero que si me la he jugado Me la he jugado Increíblemente Pero A cambio tengo un horno Esto me costó muchísimo trabajo Cuando lo jugué la primera vez Eh El tema de los hornos Pero bueno Tenemos los seis ladrillos necesarios Ahí los ponemos a secar Eh Lo siguiente es Ya que tenemos rumbo En recoger las cosas útiles para los crafteos Lamentablemente Ah no Creo que si tenía Aquí tengo Ah Si tengo Pero creo que no tengo Mucho Entonces Pondremos a hacer Mientras Es que ahí hace Vamos a agarrarlo Si se ven Si se fijan Las cosas están pasando Súper rápido Eso es lo que quiero aprovechar Y lo quiero aprovechar Al fin Eh Con los alabres Que mejor me los hubieras hecho Desde un principio No Es que vean Qué caros son Miren O sea Todo lo que hice Nada más me alcanzó Para dos Tres alabres Tres alabres Perfecto Tenemos tres alabres Los tenemos que cuidar muchísimo Uno Dos Y tres Me suena la tripa Qué tengo para comer Tenemos Cocos Dieta de coco Ahí ya vieron Ya empezaron a caer Así dejemos lo de la dieta de coco Dormimos Despertamos Un nuevo día Cuando pasa un día Lo único que pasa Es que se te baja La hambre Y todo esto Si acabas de comer No Vamos a poner un tiburoncito Por ahí Que se empiece a cocinar Tengo todo Súper apretado No se te desesperen El día de hoy Empiezan las ampliaciones Todo este tema El día de hoy Bueno En este capítulo Es donde tenemos Ya todo preparado Nada más es cuestión De seguir así Así Solito Estas cosas Se van a ir llenando De chunches Que necesitaremos Y podremos empezar Con lo que son Las ampliaciones Con lo que es El tema de 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 crecer la nave De duplicar nuestra producción En fin Me voy a poner Aquí La lanza Todo a la mano Y bueno Que Aquí Ya no Tengo madera Interesante Pero es lo que pasa Cuando Creas Estas Estas Cositas De producción A ver Si ya puedo Eh Me falta Una bolsa Bueno Bueno Que Veinte mil hojas Y nada De De plástico A ver Por favor Plástico Nada más Para Para poner Esta parte Que me falta Acá No me vaya A caer Quiero ver Quiero ver Si me alcanza Para otro De estos Alabres Parece ser Que no Les dije Que eran Bastante caros Y Pues si Ahí se fue Todo Todo lo que teníamos Descuiden Que estamos Bastante bien Nada más Es cuestión De Seguir la ruta Seguir hacia adelante Y solito Mientras nosotros Estemos trabajando De hecho Si encontramos Otra isla Pues sería genial Eh Ahorita Ya aquí Estamos Enfocándonos Nosotros Podemos Enfocarnos En los barriles Mientras Eh Los alabres Se encargan Del resto De cositas ¿No? Que Pues son Un plus Bastante grande Eh Tenemos Casi toda La capacidad Que podemos Para Construcción De De los alabres A ver Todo esto Fueron Trozos De la barca De la barca Que se perdieron Por Habernos Quedado En Estacionados Aquí No tengo Madera Que si Tengo Madera Vamos Necesito Comida De tiburón Venga Venga Dame comida Dame comida Y de hecho Como tip Si avanzas Un poquito En diagonal Pescas Más cositas Entonces Vamos a terminar Espera Que se termine De hacer Nuestra carne Tiburón Para olvidar Esta hambre De perro Mientras Comeré Una remolacha Nada más Para no tener La vista Así como De De Yonki De Living la vida Loca Me gustaría Tener para Otro Salabre Acá Nada más Para Completar La colección De hecho Estos Estos Caerían Así Me debería Enfocar En los Que están Más lejos Tipo S O la Madera No la Pesqué En fin No tengo Madera No tengo Madera A ver ¿Tú tienes Madera? No tienes Madera Ostras Sin madera Sin madera No hay Sin madera No hay Comida De Tiburón Pero si Si tengo Una Madera A ver Necesito Ya Es muy Urgente Ampliar La balsa Porque Vean Me está Conflictuando El hecho De que Las cosas Estén Muy Cerca Como Las cosas Están Muy Cerca Le estoy Dando A Items Que no Son Entonces Ya ven La carne De Tiburón Ya estaba Hecha Esto Nos Llena Toda La salud De Aquí De La carne De Tiburón Es cuestión De esperar De ir recogiendo Recursos Ir navegando Hacia enfrente Todas estas Tablas Se van Ir Quedando Por acá Lo que No Bueno Yo podría Servir De salabre Acá Si me Quedo Aquí Quieto Y no Me Muevo Me Pregunto Cuántos Ítems Este Se Pueden Se Pueden Mantener Ahí Y Mientras Estos Siguen Aquí Cazando Yo Recojo Acá Dejo Ese Ahí Como Estrategia Bueno Pandillas Espero que Les estén Gustando Estos Capítulos Ya saben Ya estamos A nada De Terminar Ya Estamos Del Otro Lado En el Siguiente Capítulo Ya somos 100% Autosuficientes Viene La Expansión De La Balsa Ahora Si Ya El Tiempo De Nuestra Vanidad Ha Pasado Entonces Ya es Tiempo De Ir Navegando Y Mientras Navegamos Vamos Consiguiendo Cositas Aquí Ya ven Estamos Consiguiendo Más Y Más Cosas Y De Momento No Tenemos Que Hacer Ninguna Escala La Idea Es No Hacer Ninguna Escala Ir Creciendo Juntando Aquí Materiales Recolectando Barriles Que No Estoy Viendo Muchos Barriles Por Ahí Hay Dos Tres Bueno Esperemos Que en el Siguiente Capítulo Encontremos Más Barriles Nos Vaya Mejor De Momento Creo Que Ya Tengo Para Hacer Otro Salabre Si Efectivamente Ahí Está El Último De Madera Que Me Faltaba Ahí Está Y Ya Lo Puedo Dejar Acá Yo Me Quedo Cerca De Los Salabres Por Si Llega Este Men A Alocarse Y Para Estar Recuperando Las Cosas Y Bueno Mientras Yo Estoy Aquí Pescando Y Tratando De Cachar Las Cosas Que Pueda No Se Ve Isla No Se Ve Nada A La Vista De Todos Modos No Necesitamos Mucho Lo Que Necesitaríamos Serían Maderas Cosas Así Cositas Que Se Encuentran Aquí Para Empezar A Hacer La Ampliación Y Una vez Con La Ampliación Empezar A Hacer Las Cositas Autos Suficientes Estas Bueno De Momento Creo Que No Me Explico Pero Bueno Vamos Para Allá Creo Que Aquí Se Va A Quedar Quieta La Balsa Entonces En El Siguiente Capítulo Más Para Allá Ahí Está Avanzando Un Poquito En El Siguiente Capítulo Se Queda Quieta Porque Literal Les Dije Si La Ponen Al Lado Opuesto Dejan Quieta La Balsa Por Completo Ahí Se Queda Quieta La Balsa Por Completo Y En El Siguiente Capítulo Investigaremos Que Hay Ahí En Este En Este En Este Cofre Así Que Se Me Hice Un Poquito Largo El Capítulo Empezamos Un Poquito Con El Pie Derecho Pero Bueno Con El Pie Izquierdo Pero Mira si Nos Estamos Acercando Muchas Gracias A Todos Por Haber Estado Adios